Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que muchos estaréis pasando días complicados, otros por suerte no tanto. Poco a poco vamos siendo conscientes del impacto tan negativo que ha tenido el colapso de Terra-Luna y UST. Hoy intentaré daros mis mejores consejos, tanto para los que habéis obtenido alguna pérdida con todo este colapso, como también para los que no. Analizaremos las últimas noticias sobre Terra, y es que el fundador ha lanzado un plan para recuperar el proyecto. Vamos a analizar los aspectos más claves, pero os voy a dar mi opinión más sincera al respecto. Además, también estoy viendo movimientos irracionales en el mercado en los últimos días, sobre todo con la criptomoneda Luna. Y esto para mí es muy importante, porque en estos momentos es cuando muchos inversores cometen errores muy graves. Y por lo tanto, basado en mi experiencia de muchos años invirtiendo, ya no solo en criptomonedas, os voy a dar mis recomendaciones para estos momentos complicados. Y qué mentalidad debemos de tener, tanto si ahora mismo estamos en pérdidas debido a este colapso, como también para cualquier inversor que esté actualmente pensando en operar en estas condiciones de mercado. También veremos todas las consecuencias negativas que este colapso está teniendo para otros proyectos cripto. Por poner algún ejemplo, Cosmos. Proyectos que poco tenían que ver con toda la blockchain de Terra, pero que al final, indirectamente, se han visto fuertemente afectados. Y por lo tanto, nosotros, los inversores, hemos sufrido grandes pérdidas por ello. Para los próximos días, tengo en mente compartiros dos vídeos que creo que serán de vuestro interés. Agradecería que me dejases en los comentarios cuál de ellos os interesaría más. Por un lado, un análisis completo de las principales stablecoins. ¿Y cuál de ellas es más segura? Teniendo en cuenta el reciente colapso de la moneda estable UST, y que ahora mismo hay muchísimas dudas e incertidumbre en cuanto a las stablecoins, creo que este sería sin duda un vídeo muy adecuado. Y el otro posible vídeo, y es algo que me habéis preguntado muchos en los últimos días. ¿Cuáles son las criptomonedas que considero que van a sobrevivir a largo plazo? Y que por lo tanto, con todo lo que ha corregido el mercado en los últimos días, se encuentran ahora mismo en precios a los que valdría la pena empezar a acumularlas. Bien, comencemos analizando el plan de rescate que ha propuesto el fundador del proyecto de terra, Duwon. Y os comentaré cuáles son mis opiniones al respecto. Primero de todo, más que un plan de rescate o de recuperación del proyecto, casi podríamos considerarlo como un plan de compensación para todos los inversores que han perdido dinero por culpa de este colapso. En el mensaje de Duwon no lo dice claramente, pero da a entender algo que ya parecía bastante lógico. Y es que considera prácticamente imposible volver a recuperar al proyecto de terra junto con su moneda luna y volver a conseguir la paridad para la moneda estable UST. Y esto, como os digo, es algo completamente lógico. Tenemos que ser realistas. Que un proyecto pierda de la noche a la mañana más de 20.000 millones de dólares, con la consecuente pérdida para todos sus inversores, con la consecuente pérdida general de la confianza, y arrastrando a muchos otros proyectos cripto, que incluso no estaban relacionados para nada con el ecosistema de terra. Pero que por un motivo o por otro se han visto arrastrados, incluso algunos también han quebrado. Uno de esos proyectos que indirectamente se ha visto fuertemente afectado es la blockchain de Cosmos y todo su ecosistema. Y personalmente es en donde más pérdidas he obtenido. ¿Por qué? Básicamente porque en todos los proyectos de Cosmos la moneda estable que se utilizaba era UST. Y por lo tanto, al igual que yo, muchos de vosotros seguro que estabais utilizando pools de liquidez y para cubriros las espaldas utilizabais la moneda estable UST. Todo esto ha provocado pérdidas enormes, sobre todo para nosotros, los inversores. Y como os digo, quizás muchos ni estuviesen operando en la red de terra, pero muchos sí que estaban utilizando la moneda UST en otras redes distintas. De todos modos, en cuanto a Cosmos, sé que muchos de vosotros también estaréis afectados. Yo por supuesto que soy uno de los primeros afectados. Pero hay que confiar, veremos cómo se recuperan. Cosmos es una de las blockchains que mejores fundamentales tiene. Y que por lo tanto, a largo plazo mejor debería comportarse. Eso sí, este ha sido un golpe muy duro para Cosmos. Y tendrán que pensar en qué moneda estable van a utilizar para el futuro. Y por ejemplo, la blockchain de Kaba Network tuvo un problema con sus oráculos. Y en pocas horas perdió más de la mitad de la liquidez en su blockchain, más de 350 millones de dólares. Y su moneda estable también ha perdido la paridad con el dólar, llegando a tocar mínimos de 0,5. Estos son solo algunos ejemplos. Pero hay muchísimos proyectos cripto, buenos proyectos, que se han visto fuertemente afectados indirectamente por el colapso de Terra y UST. Y por supuesto también, todos los inversores que estaban dentro de estos proyectos se han visto fuertemente afectados. Ya ni hablemos de todos los proyectos que estaban operando dentro de la blockchain de Terra. Todos los años y horas dedicadas a desarrollo, a investigación, toda la financiación utilizada. Muchísimos desarrolladores, programadores, profesionales que se dedicaban a esto. Han visto como todo ha desaparecido, de la noche a la mañana. Si sumamos todo esto, es cuando os digo que tenemos que ser realistas. Esto es prácticamente imposible que nadie lo consiga recuperar. Por muchos planes de recuperación que lancen, ese dinero perdido, que es mucho, más de 20.000 millones, no va a volver. Os comento todo esto para que abráis la mente. Y también porque leo ciertos comentarios de gente que se encuentra actualmente comprando la moneda Luna. O que sigue defendiendo al proyecto con la confianza ciega de que en algún momento se va a recuperar. Y como os digo, yo os doy mi opinión más sincera, pero también objetiva. Personalmente a mí me encantaría que se recuperase. Ya que como ya habéis visto en el último vídeo, he obtenido pérdidas considerables con todo este colapso. Pero también considero que soy un inversor realista. Y en todos los años que llevo dedicados al mundo de la inversión, ya no solo en criptomonedas. He visto situaciones parecidas, de empresas quebradas. Y lamentablemente nunca he visto una recuperación cuando eso sucede. Lo que sí he visto en situaciones parecidas es a inversores cometer errores muy graves. Ya sea fruto de la desesperación. O ya sea porque se quieran aprovechar de la situación. Pero cuando una empresa quiebra, sus acciones siguen cotizando en el mercado. Estamos viviendo sus últimos coletazos. Es decir que nos encontramos ante una muerte prácticamente anunciada. Y todo el inversor que tome la decisión de operar en estos momentos, está asumiendo un riesgo elevadísimo. Puede que alguno tenga suerte, pero lo más probable es que al final la mayoría de estos inversores que estén intentando operar en estos momentos con Luna, acaben obteniendo pérdidas enormes. De todos modos, este es un tema al que vamos a volver ahora mismo. Primero vamos a ver en qué consiste rápidamente el plan de recuperación para Terra. Básicamente proponen hacer un fork de la blockchain. Un fork podríamos decir que es lanzar una nueva red, diseñada de forma distinta. Para el lanzamiento proponen mil millones de tokens. El 40% de ellos será repartidos. Para todos los que estaban holdeando la moneda Luna antes de que comenzase el DPEC de UST. Es decir, para todos los que estaban holdeando Luna antes del día 9 de mayo. Otro 40% es repartido para todos los holders de UST hasta que se lance la nueva red. Entiendo que con esto quieren incentivar a que todavía haya gente ahora mismo interesada en seguir comprando UST. Algo que yo no recomendaría. Otro 10% sería repartido para los holders de Luna antes de que la blockchain fuese paralizada. Esto para mí es una medida que no tiene ninguna lógica. Ya que cuando la red de Terra fue paralizada, la moneda Luna ya estaba cotizando a precios bajísimos. Por lo tanto, hubo muchos inversores que en esos momentos compraron Luna. Y seguramente, debido al precio tan bajo, tienen muchísima más cantidad de monedas de Luna que los verdaderos holders que estaban antes de que todo sucediese. Y el 10% restante sería para una community pool, para el desarrollo futuro del proyecto. De todos modos, todo esto es una simple propuesta que ha sido lanzada para toda la comunidad. Y aquí en este foro se está discutiendo sobre ello. Evidentemente, todo esto va a llevar mucho tiempo. Que nadie se espere que suceda en el corto plazo. Mi opinión personal ya la habéis ido escuchando a medida que os explicaba todo. Personalmente, veo prácticamente imposible que consigan recuperar este proyecto. Por todo lo que os he comentado anteriormente, pero sobre todo, para poder compensar todas estas pérdidas. Hace falta que entre dinero, hace falta que entren inversores que confíen en el proyecto. Y es algo que parece bastante evidente. No va a haber esa confianza y no va a haber esa entrada de dinero adicional. Hay muchos proyectos cripto de calidad, muy prometedores. ¿Por qué un inversor iba a tomar la decisión de arriesgarse a meter su dinero en Terra cuando ya ha fracasado, ha colapsado? En vez de centrar su esfuerzo y su capital en proyectos que hayan demostrado que son sostenibles. Creo que es algo completamente lógico. Lo que estamos viendo actualmente en Terra son decisiones desesperadas para intentar salvar el proyecto. E inversores con pérdidas que al mínimo síntoma de recuperación van a intentar vender lo antes posible para reducir esas pérdidas. Por lo tanto, cuando todos estos ingredientes se dan, es algo bastante evidente que el proyecto no es sostenible. Ni viable a corto, medio o largo plazo. El único aspecto positivo que tiene Terra es que tiene una comunidad enorme de inversores y desarrolladores detrás. Cuando todo funcionaba bien, hay que decir la verdad, era una de las mejores blockchains. En donde mejor desarrollo había. Y por lo tanto, todavía va a quedar mucha gente que seguirá confiando en este proyecto y seguirá apoyándolo. Por lo que, este es el único aspecto que podemos sacar en positivo. A lo mejor, cuando pase mucho tiempo, quién sabe, veamos una recuperación. Pero como os digo, cuando somos inversores debemos actuar con la cabeza y no con el corazón. Y la cabeza ya me lleva diciendo, desde que todo esto sucedió, que debemos salir de este proyecto y de todo lo que lo engloba lo antes posible, para intentar reducir las pérdidas al máximo. Y también lo que me dice, y os comenté en el último vídeo, si hay algún inversor que no tenía nada que ver con Terra, Luna y UST, y durante estos días se ha estado planteando entrar al mercado para aprovecharse e intentar comprar estas monedas a la baja, me parece una de las peores decisiones que puede tomar un inversor. Es cierto que después del colapso total de Luna, durante unas horas hemos visto una recuperación, que llevó a ser tremenda, ya que prácticamente se recuperó un 6.000%. Pero como os dije anteriormente en el vídeo, estamos viviendo los últimos coletazos de esta moneda en el mercado. Y toda persona que entre ahora mismo a operar con Luna en el mercado, podríamos considerarlo prácticamente como un juego de casino y no como una inversión o una operación de trading. Realmente no hay ningún fundamento para estar operando ahora mismo con la moneda Luna. El único fundamento es que tenéis unas posibilidades enormes de sufrir una pérdida. Si habéis sido uno de los pocos que ha entrado en el momento adecuado y ha obtenido ganancias, enhorabuena, pero no olvidéis que es prácticamente como jugar en el casino a la ruleta. Comento esto sobre todo para darle mucha importancia a toda esa gente que está invirtiendo, toda esa gente que ha perdido, ya no solo por el colapso de Terra, sino por todo lo que está cayendo el mercado. Y esta es una de las normas más básicas como inversor, no dejarse llevar por las emociones. Por ejemplo, en mi caso personal, aquí me tenéis muy tranquilo. He obtenido pérdidas considerables con todo este colapso, pero actualmente casi no me encuentro operando en el mercado, no estoy tomando decisiones precipitadas, simplemente estoy analizando todo lo que está pasando. Las únicas decisiones que estuve tomando estos días es intentar deshacerme de mis UST al precio más razonable posible. Por suerte he conseguido vender unos cuantos a 0,7, pero sigo teniendo otros tantos atrapados. Pero como os digo, no estoy tomando ninguna decisión precipitada, no estoy operando en el mercado, y mucho menos, no estoy intentando recuperar esas pérdidas lo antes posible, porque este es el mayor error que puede cometer un inversor. En todos los ámbitos en los que nosotros estamos apostando nuestro dinero, ya sea un juego de casino, ya sea el póker, ya sea haciendo inversiones, tenemos que mantener siempre la cordura, no dejarnos llevar por las emociones. Y sobre todo, cuando algo nos sale mal, esos son los momentos más importantes, de mantener la calma, de desconectar y de no tomar decisiones precipitadas. ¿Por qué? Porque cuando la gente pierde dinero, siempre se tiene esa necesidad de intentar recuperarlo lo antes posible. Es decir, esa persona va a tomar decisiones en caliente, va a tomar decisiones fuera de toda lógica. Es decir, va a tomar una decisión que no hubiese tomado si realmente no estuviesen pérdidas. Y con todo esto os quiero decir, que cuando eso sucede, cuando un inversor toma decisiones precipitadas y en caliente, cuando un inversor quiere intentar recuperar las pérdidas lo antes posible, al final lo que va a conseguir es obtener todavía más pérdidas. Por lo tanto, aunque hayáis visto una subida de luna de un 6.000% en unas pocas horas, no os sintáis tentados a seguir operando, a intentar recuperar pérdidas, sino más bien descansad, desconectad. Las pérdidas se recuperan poco a poco, con el tiempo. No conozco a nadie que haya perdido cantidades grandes invirtiendo, jugando a algún juego de azar, y que haya conseguido recuperarlas de la noche a la mañana. Sino más bien sí que conozco inversores que han obtenido pérdidas en el pasado, entre los que me incluyo, que a base de ser paciente y constante, a largo plazo ha conseguido recuperarlas, y a largo plazo ha conseguido volver a estar en ganancias. Por lo que, esta es mi reflexión para hoy, que espero que os sirva de ayuda. Porque sé que en estos momentos complicados, muchos inversores cometerán errores graves. Por el bien de muchos, ojalá me equivoquen muchas cosas que he dicho en este vídeo, por ejemplo, que el proyecto de Terra al final termine recuperándose. O que, por ejemplo, la moneda luna en las próximas horas y días tenga otra recuperación del 6.000%. Pero prefiero ser cauto y equivocarme, antes que haya inversores que todavía obtengan más pérdidas. Así que si el contenido os sirve de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Gracias.